365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 20 de octubre. Entrégale al Señor tus manías. Dios nos ha creado para vivir en la libertad que procede de Él, ya que en la cruz entregó su vida para que verdaderamente fuésemos libres, partiendo desde el núcleo de nuestro ser. Sin embargo, los errores aprendidos, las estructuras rígidas que nos hemos creado y las heridas de la vida nos limitan profundamente, llegando incluso al punto de haber generado manías patológicas que esclavizan. Seguramente tú sabes a lo que me estoy refiriendo, especialmente si te sucede que en algún área de tu vida necesitas hacer las cosas de una manera rutinaria, bajo un nivel de ansiedad demasiado elevado, hasta llegar al punto de que si no lo haces de esa manera, te angustias y te sientes mal. Cierto que hay pequeñas manías que no nos hacen daño, ni a nosotros ni a ninguna otra persona, pero hay otros comportamientos compulsivos con los que no sucede así. Preguntemos al Señor, preguntémonos a nosotros mismos si hay alguna manía de la que necesitemos ser sanados por Él durante un sagrado momento de oración. Levítico 25.10 nos dice una promesa. Será un año de liberación, y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Señor, que esta promesa de liberación se cumpla en nuestras vidas. Tú nos bendices, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.